¿Cómo voy a ser si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime cómo hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti ¿Cómo lucharé en soledad? No hay sentido, no hay verdad No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así No quiero vivir así Dime cómo hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Si decides irte Por favor no me olvides Por favor no me olvides Con mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Al salir no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Puede salir detrás de ti